La gente no se conforma solo con una pica potente y robusta, también quiere confort, innovación y tecnología. En el 2014 también llegó el lanzamiento de la primera versión especial tope de gama, Dark Landlord. Llegó el 2015 y con él una nueva versión de Amarok, más potente, más inteligente, porque lo que empuja a una Amarok no son solo sus caballos de fuerza, sino también las ideas de quien la conduce. Y así es como llegamos a la edición especial Ultimate, y con ella, otra gran idea de fuerza. En estos seis años escribimos la historia de Amarok, pero como pudieron ver, no la escribimos solos, porque la potencia de una Amarok también es el motor de sus duendos. Sus sueños, su trabajo, y ese espíritu por dejar atrás todo lo que te impida avanzar. Bien. Esta fue un poco la historia de estos seis años. Algunos de ustedes seguro estuvieron en Bariloche. Yo tuve la suerte de estar. Y en ese momento comenzaba una historia donde iba a revolucionar el mercado esta pick-up que hoy tiene otra evolución. Está súper evolucionada. Así es. Tremenda. Ya la van a ver, en serio, ¿eh? La van a ver y la van a manejar. Mañana está previsto un 3Dribe increíble para que ustedes la puedan exponer a lo que se les ocurra. Agua. ¿Querés agua? Tenés agua. ¿Querés arena? Tenés arena. Además tenemos que decirles entre nosotros que tenemos mucha fe en ustedes porque son los expertos Amarok. Entonces imaginamos que va a ser todo distinto. Pero bueno. Bueno. Hablamos de historia. ¿La quieren ver? ¿La quieren conocer? Sí. Ahí está. ¿La quieren conocer? Sí o no. Sí. Muy bien. Entonces, para los expertos Amarok, llegó el momento de presentarles la nueva Amarok. ¡Aplausos Amarok! 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 Exterior, interior, el motor, tecnológicas, la pantalla, la cámara de retroceso Así es, pero no están los especialistas por acá No, 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 vamos a contar, nosotros podemos contar lo que sentimos al mando de la camioneta Para empezar a hablarles de cuáles son las diferencias de las novedades y qué pasa de ahora en adelante En este nuevo capítulo de la AMAROP vamos a invitar a Hernán Pásquez Que está al volante de la AMAROP, vicepresidente de Ventas y Marketing de Volván en Argentina Y al señor Nicolás Matavos, gerente de Productos de Volván en Argentina Gracias, Nicolás, felicidades Bienvenidos al escenario Muy bien ¿Contentos? Ya llevamos una semana juntos, un poco más Ya somos dos Pero tenemos un público, no es distinto, este es Hoy es más ruidoso, ¿no? Más ruidoso Me gusta, me gusta el recibimiento de la nueva AMAROP Fue mucho grande Voy a contar una discreción Una chica que trabaja con nosotros de producción Ante la reacción de ustedes Dijo, parece que hubieran visto una chica desnuda ¿Vos? Cuando vieron aparecer la AMAROP Dijo, parece que hubieran visto una mujer desnuda Estamos viendo ¡Va! ¿Tú hubo la reacción? Sí, sí, sí Vaya No lo habíamos perdido Ni conmigo Ni conmigo Yo no me he enterado de esto Hubo una linda reacción Casi que la pilotearon Bueno, bueno, bueno Bueno Feliz de estar acá en serio acompañándonos Yo creo que sí Para también informarle a todos los que están aquí Llevamos desde el 26 de octubre Y terminamos mañana Sábado 5 de noviembre Con lo cual han sido largos días Con la prensa de Brasil De Latinoamérica Con la red de consuleros de Brasil Y los últimos dos días que tuvimos a dos